Cuando tengas este gimbal no vas a querer tener otra cosa. Mirad cómo se mueve esta grabación. Simplemente moviendo un poquito el móvil vais a notar la diferencia cuando lo tengáis puesto aquí. Las grabaciones van a cambiar pero radicalmente. Así que quédate en este vídeo para ver cómo es este gimbal. Como os decía aquí vamos a abrir el producto, vamos a verlo. Y si os interesa en la descripción del vídeo vais a poder comprarlo a un precio muy asequible. Vamos allá. De nuevo esta marca nos patrocina este vídeo. Esta marca ya ha patrocinado un vídeo anterior. No te lo pierdas, te lo dejo por aquí arriba para que lo veas. En esta ocasión tenemos el Steady V3. Vamos a ver qué tal es, cómo no funciona y no defrauda. Estoy haciendo la mayoría de los vídeos con él y me encanta. Me encanta el funcionamiento que tiene y la autonomía que te da el poder grabar solo. Vamos a abrirlo. Este modelo es diferente al anterior. Es un poquito más compacto. Aquí nos da unas cuantas características de lo que es este gimbal. Es muy portátil, es muy compacto y muy bueno. La verdad que vas a tener un gimbal prácticamente en la palma de tu mano a cualquier momento que quieras grabar. Os recomiendo muchísimo, lo primero, que os bajéis la aplicación. Bajadla porque tiene infinidad de posibilidades para vuestro móvil, tanto como para iPhone como para Android. En mi caso, iPhone le saco el máximo partido. Aquí nos viene en el estuche el cable para cargar la batería y una llave de Allen. USB tipo C, USB tipo A, una funda que nunca va a ir nada mal para guardar nuestro gimbal. Libro de instrucciones y la garantía. Importante, guardarlo por si tenéis que usarla. No creo, pero bueno, nunca está de más. Aquí tenemos una guía rápida de cómo se utiliza. Si no habéis visto el otro vídeo, os lo recomiendo muchísimo. Mirad, ahora mismo ya pesa y es importante que pese para que no se nos vaya. Una cosa que me gusta mucho de esto gimbal es la profesionalidad que tiene. Mirad, es increíble lo bonito que es tener esto en las manos. Va a funcionar muy bien y vais a tener un producto muy profesional, tanto como para hacer cualquier vídeo que queréis hacer, como si os pilla de camino y os queréis hacer una foto o cualquier cosa que se os ocurra. Aquí, leer bien las instrucciones porque tenemos varias posiciones para grabar y tener nuestro iPhone o nuestro Android puesto de una manera que aquí os lo dice. colocarlo siempre en la cámara a la posición que es. Esto es la inteligencia artificial que tenemos aquí. La podemos quitar y darle la vuelta, tanto para una posición de la cámara como para la otra. Las funciones, ya sabéis, es muy simple de utilizar. Abrimos o cerramos para no colocar nuestro teléfono. Le damos la vuelta dependiendo siempre de donde tengamos el objetivo. Ahora mismo, aquí, mirad, hacemos así y tenemos un pequeño trípode. Esto está muy chulo. La verdad no tienes que estar con otro mango y estar arrojándolo. Aunque, mirad, si tenéis un trípode podéis engancharlo aquí y vais a poder coger y hacerlo de trípode también. Simplemente haciendo esto, ya tenemos nuestro trípode hecho. Vamos a encenderlo. Como siempre, el botón aquí de encendido se nos enciende y, mirad, ya lo tenemos prácticamente para poder utilizarlo. ¿Qué tenemos aquí? Esta pequeña pantalla para subir y bajar, para subir el enfoque. Mirad, ya se va moviendo. Es una maravilla. Subemos, bajamos, derecha, izquierda. Es una pasada. USB tipo C para la carga. Si cerramos aquí y lo guardamos, es muy práctico. Se agarra muy bien. Mirad, está apagado ahora mismo y agarramos el mango perfectamente. El gatillo, ya sabéis para qué funciona y tenemos muchas posibilidades con este gimbal. Muy práctico, muy compacto. Podemos cerrarlo y, mirad, súper pequeño. Lo guardaríamos aquí en la bolsa. Prácticamente no tenemos que llevar el otro, que el otro es mucho más grande. El otro, que es este, de la marca Hohen. Vamos a comparar uno con el otro y vais a ver, pues eso, la diferencia está en el precio. Comparando este con este, es lo que os decía. Mucho más compacto este. Si tuviésemos este tipo de trípode, lo engancharíamos aquí. Pero mirad, qué simple, qué pequeño y qué práctico es, ¿eh? Algo que me guste también mucho, mirad, hacemos así y se extiende. O sea, vamos a tenerlo todo con nuestro trípode recogido, compacto. Se cierra, se introduce aquí y lo tenemos guardado. Cerramos así rápidamente y mirad, es increíble la facilidad que tienes para grabar estando donde estés. Haces así, necesitas más amplitud y se extiende. Me gusta muchísimo esta idea y tener un... no es un palo selfie, es un gimbal de Hohen. Esto no tiene nada que ver con cualquier palo selfie que te puedan vender por ahí. Se puede utilizar, tanto como para iPhone como para Android, bajaros la aplicación, que ya vais a ver que bien funciona esto. Infinidad de posibilidades, trabajes donde trabajes, grabes lo que grabes, con esto vas a poder hacerlo y hacer unos vídeos de calidad. Mirad cómo luce esto y está recogido. Si ahora mismo lo abriésemos, tendríamos una capacidad de grabación increíble. Para que sepáis que tenéis que bajaros la aplicación si queréis y enlazarlo todo. Todo por Bluetooth, cuando grabéis, vais a tener una calidad excelente. Mirad qué bonito es. Aquí estáis viendo. Y cómo funciona esto. Exactamente igual como el otro. Vamos a poder utilizarlo. Aquí estáis viendo la pantalla. Y mirad. Subimos, bajamos. Subimos, bajamos. Echamos a un lado, hacia el otro. Tenemos nuestro zoom. Subimos. Acercamos el zoom. Lo alejamos. Podemos hacer infinidad de cosas. Os recomiendo leeros el libro de instrucciones. Vais a sacar muchísimo partido. Tenemos actualizaciones que si tenemos cualquier fallo podemos actualizarlo en cualquier momento. No lo van a dejar de lado. La primera vez que iniciemos nuestro Kimball y lo tengamos por la aplicación ya instalada y todo. Nos va a decir mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Luego aquí tenemos estos botones. Nos va a decir pulsa el modo de horizontal o vertical. Vamos a tocarlo aquí. Lo bajamos para arriba o para abajo. Dos veces. Y mirad. Ya se gira solamente el solo. Ahí tenemos que podemos grabar las escenas que queramos. Si pulsamos dos veces nos va girando. Esto está muy bien porque hay veces que queremos grabar los vídeos en vertical y otras veces pues lo queremos hacer de otra manera. Aquí directamente ya haríamos una foto. ¿Veis? Nos lo va a explicar muy sencillo. Dos veces para cambiar al modo de vídeo y ya está. Es muy sencillo de utilizar. Si presionamos otra vez grabaríamos. Directamente ya empezaremos a grabar. Como en el anterior vídeo os dije las funciones es exactamente lo mismo. Lo que cambia es este formato que es mucho más compacto. Si presionamos una vez pararíamos la grabación. Pulsamos otra vez empezaríamos a grabar. Aquí le damos dos veces al gatillo y mirad se ha calibrado él solamente. Tres veces el botón y ahora vais a ver el obturador lo que hace. ¿Habéis visto? Es muy fácil de utilizar. Mirad como gira solo para haceros unas escenas muy bonitas. Él solo va a ir haciendo esas grabaciones. Si habéis visto en mis anteriores vídeos muchas veces utilizo esta función. ¿Por qué? Porque le da un toque muy bueno de una buena calidad. Es muy fácil aprender con esto. Hemos aprendido ya el tutorial le damos a complementar y ya tendríamos nuestra cámara. Funciones ya os digo lo tenemos todo aquí mirad aquí en la aplicación os lo va a explicar todo muy bien. Podemos enmarcar aquí para que nos haga un seguimiento. Os lo recomiendo mucho si vais a grabar por ejemplo un partido de fútbol lo vais a poder hacer muy bien con este gimbal. Creatividad más opciones todo lo vais a tener aquí y mirad como sube baja cuando yo estoy aquí moviéndolo. Algo a destacar que el otro no tiene es esto mirad mando a distancia podemos utilizarlo sin tener que acercarnos a ponernos a grabar ni darle ninguna señal. Simplemente con el mando nos lo llevamos y podemos hacer todas las funciones a distancia. Está muy bien y es muy práctico. Simplemente lo dejamos y ya lo tendríamos conectado otra vez. Como no quiero hacer un vídeo muy largo tendríamos muchas funciones que prefiero que tú las descubras. Tenemos la grabación en cámara lenta moments montones de plantillas para poder hacer nuestras secuencias mágicas. Cámara lenta el timelapse esto es muy bueno si quieres hacer por ejemplo un amanecer un anochecer tenemos aquí varios modos que trasteándolo todo seguro que le vas a sacar muchísimo partido. El modo de vídeo que ya os he enseñado el modo de foto el modo panorámico increíble cómo funciona esto mirad aquí lo podemos poner en automático lo podemos utilizar de la manera que nosotros queramos. Seguramente le vas a sacar mucho partido cuando empieces a utilizarlo y si lo llevas encima vas a sacarle todavía más partido porque vas a querer grabar muchos vídeos con él muchas fotos incluso esos momentos 360 los vas a tener aquí.